Time is money, shish again La Sara, la cuna, la mosca, shishiga La misma plata, shishidumare Salimos con los fierros Noche en tierra Con la pito, semblando el terror Ra que nos maten Se mueren primero Si se embarra, lo arrastramos como cajero Salimos con los fierros Noche en tierra Con la pito, semblando el terror Ra que nos maten Se mueren primero Si se embarra, lo arrastramos como cajero Si no son gushis, son valentinos Pirada con puro mal, ve que camino Siempre caro, vestido fino La glocola, combi, combi Nos andamos a los matón Si no aguantan el calentón Candela en el aire, atentamente el patrón Mucho oro, faraón Si hablan a los malditos, les llamo el cordón Los fierros automáticos Van a ponerse pálidos Tu puta me pide castigo A los baratos, les pasamos carros Rápido, puro llorete Cero, rafigo Salimos con los fierros Noche en tierra Con la pito, semblando el terror Ra que nos maten Se mueren primero Si se embarra, lo arrastramos como cajero Salimos con los fierros Noche en tierra Con la pito, semblando el terror Ra que nos maten Se mueren primero Si se embarra, lo arrastramos como cajero En la calle haciendo patas Soy el prus Tengo la cono Tu pistola Las dos aletas, la mía multicolores No hacemos codos con ratas Ni con hijos en la maraca Saben que hay hay dos palos Cuando arrugan los motores De la red galáctica De la nación muy gris y full plástica No se atrasa, salvemos la táctica Pa' la casa Pa' la casa, yellow baguio Siempre estoy fumando sasa Paso analgésico Tú son estésico No hable así Con ese lésico Aquí no estamos en México Pero tenemos dracos Y llama tú Y llena cuando me pongo bellaco Salimos con los fierros Ay, no se dan tierra Con la crisis Sembrando el terror Pa' que nos maten Se mueran primero Si se embaran los arrastramos como cajero Salimos con los fierros Ay, no se dan tierra Con la crisis Sembrando el terror Pa' que nos maten Se mueran primero Si se embaran los arrastramos como cajero Se da joder, Pablo, Chile No lo juntamos con Giles Pero no hay aporte a todos Mostería de la grasa Pa' que sea así gigante Sem money La misma plata No me moca Chile No me moca neguita ¡Siii! Brrrr Ya Oye, esto es el cajón Que no le va a jamantado Por eso en poder Y me lo va a cocinar Sena que no como un palo atraco Dímelo, Pablito, Chile Brrrr Cerronaña, la cola, la jara, la cuna, la mosca Si llegan la misma plata El mismo jefe Brrrr Dímelo, Angelos, el pirofiano Pidímelo y el pito El mismo jefe El tiempo es dinero Pa' que sepan Brrrr Las trillas siempre andamos juntas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!